Porque eres mi hijo tú, eres el número uno en el mundo, verte alegría y natural, es lo mejor que deseo para ti. Porque eres mi hijo tú, eres el número uno en todos mis sueños. Eres el número uno en el mundo, porque eres mi hijo, eres lo primero para mí. Unido, nutritiva, sana y natural. Para el niño número uno, la leche número uno en el mundo.